Hola Capricornio, bienvenida a la guía angelical. Yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es tu lectura para las predicciones del amor 2024. Vamos a ver qué nos dicen las cartas que viene para ti en el amor Capricornio en este nuevo año. Y antes que nada, pues contarte que esta lectura es para todos los géneros, que podrás adaptarla a tu caso, a tu personal situación. Primera carta que hay para ti. Y que simplemente la puedas espejar con tu historia, con tu persona especial. Si no tienes persona especial, vamos a ver qué aparece, quién aparece en este 2024 para ti. Adicionalmente esta va a ser una lectura para Capricornio en Sol, Luna, Ascendente y Venus. Así es que puedes ir a mirar los otros vídeos que tengan referencia a tu signo para tener una lectura un poquito más personalizada. Y hablando de personalizadas, lecturas personalizadas, sabes que sigue vigente mi oferta para la lectura personalizada conmigo en este 2024. Y yo te diría, ves a mi página, visita aquí en la descripción el link, ves a mi página, separa conmigo una lectura personalizada para que veas un poquito lo que se viene contigo en este 2024. Empezamos entonces, empezamos con una persona que me está explicando, que no tiene exactamente las palabras para explicarte lo que está pasando contigo, lo que estás sintiendo, le cuesta mucho. Yo creo que se sorprende mucho de quién eres Capricornio, de con quién está tratando, se sorprende mucho de lo que está encontrando. Tal vez empezó como un coqueteo, como un flirteo, como una relación así como muy ligera y luego viene el tema de encontrarse con alguien que era mucho más valioso o valiosa de lo que pretendía o de lo que quería encontrar. Tal vez empezó como un simple plirteo y en eso se da cuenta de esa valía que tienes. Me dicen, no encuentro mis palabras para expresar todo esto. Yo creo que esta persona no tiene la vida todavía muy resuelta. Yo creo que ha empezado a buscar a Capricornio antes de establecer esa vida seria, tranquila, de formalizar situaciones que tenía. Tal vez no terminó o acaba de terminar una relación, acaba de tener una separación de una persona querida. Y se encuentra contigo una persona formal, una persona que quiere algo serio. Y yo creo que se queda así un poco en shock porque es como, ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué digo? ¿y ahora qué puedo decir? Lo bonito de todo esto es que ve en ti un alma que es muy compatible, tal vez encuentre en ti aquella persona que estaba buscando. Y aunque en una primera instancia me dice que va a tener un poco de reticencia, porque es como, no acabo de terminar una historia anterior que ahora me estoy encontrando con alguien que me pone un gran reto. Y ese gran reto es superar todo mi pasado rápidamente para entablar una relación con Capricornio. No es fácil, no es fácil, Capricornio, más que tú, pues eres hijo o hija de Saturno, ¿no? Y es quien pone las reglas, es quien, esto debe de ser hecho de esta manera. Y esta persona se encuentra con alguien como tú que dice, me encanta Capricornio, encuentro que es como un alma muy compatible, un alma muy gemela a mí, pero tiene estas resistencias de que tú seguramente dices, oye, es que yo quiero las cosas bien, las quiero correctas, las quiero de una manera. Aparte me dice que parece ser que Capricornio te estás encontrando con una persona, o que tú no eres tan expresivo o expresiva como ella quiere o necesita, o esta persona no lo está haciendo contigo, ¿no? Me vuelve a hablar de silencios, me vuelve a hablar de otra vez no saber qué decir, no saber cómo actuar, ¿no? Y tal vez hay alguien que va a necesitar un poco de espacio para entender bien qué le pasa Capricornio contigo, ¿no? Entender un poquito qué siente en su corazón, entender un poco qué quiero, qué espero de Capricornio, o qué le puedo entregar a Capricornio, ¿no? Que cuáles son esas expectativas, o tal vez conozco mis expectativas, pero ha pasado algo que me ha removido, quiero saber qué es, ¿no? Y entonces es en esa calma, es en esa, vamos a decir, reflexión, donde esta persona Capricornio puede darse cuenta de todo lo que ha encontrado contigo, de toda esa valía que tienes, de todo ese match, ¿no? Ese encaje perfecto que ha hecho contigo, y ahí es donde posteriormente van a venir las confesiones, ¿no? Confesiones de amor, confesiones, tal vez te lo escribe por mensaje, tal vez te va diciendo pues todo lo que le ha pasado, te cuenta toda esa historia anterior que ha tenido, toda esa separación anterior que tal vez ha tenido alguien que dejar atrás, que están en pleno juicio, que están decidiendo todavía lo que van a hacer, y no ha terminado esa situación que ya está encontrándose con Capricornio, ¿no? Y que, digamos, no ha terminado de limpiar todo eso, y que se encuentra con Capricornio, que le ofrece una bonita relación, que le ofrece volver a amar, volver a sentir, ¿no? Y todo esto, pues yo creo que no se sabe muy bien cómo administrar todas estas emociones, todas estas sensaciones, porque para él, ella, es volver a iniciar, volver a recomenzar en temas del amor, y yo creo que todavía, como que no estaba demasiado, a veces está confuso, confusa, está pensando, yo creo que todavía no estaba demasiado preparado, preparada para volver a iniciar algo serio, y no porque quisiera algo no serio, simplemente porque todavía no tenía la casa ordenada para empezar de nuevo una relación seria, si me dejo entender, ok, y ahí estáis vosotros dos, ahí estáis, ¿no? Entonces se encuentra con que no ha terminado de ordenar la casa, y ya viene la siguiente persona, y mira cómo pasa de una mujer a la otra, ¿sí? Mira cómo está intentando dejar una porque ya le aparece la otra, y está tratando de dejar a la esposa, a la pareja que ha tenido durante tiempo, ¿no? Pero ya aparece Capricornio rápidamente, ¿no? A ocupar, a querer ocupar ese puesto, ese lugar, ¿no? O así lo siente esta persona, ¿sí? Y está en un momento donde literalmente no sabe qué hacer, no sabe cómo encajar toda la situación que se está encontrando de primeras, ¿no? Lo bueno es que va a ir para adelante, lo bueno es que se siente como flechado, flechada, en esta, ves, ahí estás, o sea, realmente le das tu amor, se siente querido, querida, se siente que contigo tiene que decidir tomar una decisión, porque se está encontrando en una relación que le gusta, en una relación que le llena un poco el corazón, ¿no es cierto? Y dice, ¿no? O sea, que vuelve a sentir, vuelve a amar, ¿no? Se siente otra vez como vulnerable ante tu amor, ¿no? Eso es interesante. Yo creo que le ha venido demasiado rápido, le ha venido que no estaba preparada, y ya te digo, es como no haber terminado de ordenar la casa que te viene en la siguiente visita, ¿no? Entonces, sí que creo que esta persona se toma su tiempo para pensar, tal vez hay un alejamiento, tal vez hay un tiempo de distancia entre unas cosas y otras, entre que empieza a, empezáis a tener una relación y luego esta persona un poco se aleja, pero no se va a alejar mucho, no puede alejarse, y aquí estás Capricornio, tú como tentándole, o eres como esa gran tentación. En esta persona se muestra como totalmente enamorado, ¿eh? Totalmente enamorado está. Y es como, no puedo dejar de pensar en ti a partir de que, a ver si hay alguna carta que no pueda mostrar. Vale, no, todas las puedo mostrar en las redes sociales, hasta los dibujitos los escapan. Entonces, a partir de que te conoce, a partir de que está contigo, no puede, no puede no seguir avanzando. Eres su estrella de Belén que le dice para dónde ir, que le marca ahora el norte, ¿no? Entonces, por más que esta persona intente alejarse, pensar, y bueno, y viendo que es Capricornio, bueno, tú eres Capricornio, pero viendo que puedas ser una persona, bueno, dentro de los signos que tengo, tengo Tauro, tengo Capricornio, tengo Libra, tengo cáncer por ahí, acuario, ¿no? Pero mira que tengo varios signos de tierra, y si fuese un signo de tierra ya sabes que puede tomar esas decisiones lentas, pero va a regresar después de todo. Cuando toma esas decisiones, cuando cierre temas del pasado, esta persona vuelve y vuelve a ti. Lo que no quiere, mira tú lo que no quiere, es mezclar una cosa con la otra. O sea, ha pasado unos días o una época muy bonita contigo, se ha dado cuenta de lo que hay, se ha dado cuenta de que hay un cariño, de que hay un amor, de que hay una conexión muy bonita, muy intensa, mira, os mostráis ahí como muy felices, entre risas, conversaciones. Lo que no quiere es empañar las cosas, haciendo ver como que eres la amante, haciéndote caer como en un juego romántico de triángulo amoroso y todas esas cosas. Eso es lo que no quiere. Por eso es que no quiere involucrarte, y quiere hacer como este cierre de relación, cierre de todo lo viejo, de todo lo anterior, para empezar a tener algo bonito, algo, vamos a decir, yo lo veo como honesto, sincero contigo. Esta persona va a venir de improviso, va a estar llegando una vez tenga las cosas más resueltas, más pensadas, más ordenadas, más como en su sitio, lo siento que quiere poner en su sitio, no quiere justamente hacerte pasar por la otra, hacerte pasar por cuestiones como deshonestas, al revés. Quiere vivir una bonita ilusión, quiere que lo paséis como si fuese una especie de luna de miel, se va a estar comunicando contigo en cierto momento, cuando lo tenga todo resuelto, porque eres como su gran fortuna, eres como la persona ideal, eres la persona que escoge la pareja que quiere seguir teniendo. Mira que carta más bonita, porque es como que te manda como buques de flores, o sea, realmente tiene muy buenos sentimientos para ti, pero no quiere que seas el blanco de las miradas, no quiere que seas el blanco de las comidillas, al revés, te ve como algo sumamente bonito, algo sumamente preciado, y no quiere que pases por ese trance. Vámonos a ver qué más nos dicen las cartas a este respecto. Live in harmony, o sea, vive en armonía, esta persona se va a estar comunicando cuando la situación esté apasible, cuando la situación esté armónica, cuando tenga como todo ya en orden, decidido, sabiendo lo que quiere, y sobre todo que no quiere que poner vuestra relación en peligro. Vamos a ver qué más. ¿Qué más te dicen las cartas? Hay mensajes y en cierto momento entonces aparece, te manda mensajes. Hay un mensaje como muy importante que te va a hacer, y este mensaje me dice que en cuanto tengas resuelto un tema de los niños, para quienes tienen niños, o los temas de familia, o los temas de, ¿cómo se llama? de propiedades, temas familiares, y sobre todo de niños, esta persona, en cuanto tiene eso, reaparece rápidamente en tu vida. Capricornio. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Y dice, oh, Cupido va a estar mostrando sus novedades. ¿Esto qué quiere decir? Que pronto te va a contar todo lo que viene pasando, ¿vale? Y que viene con novedades, Cupido viene con novedades inesperadas. O sea, en cierto momento, esta persona te lo explica absolutamente todo, pero todo cuando ya lo tenga atado y bien atado. Mientras tanto, es un momento, sí, de incertidumbre, pero es un momento en el que no te quiere involucrar, para que no seas, acuérdate, blanco, ni de miradas, ni de comidillas, porque tú no tienes nada que ver con ese pasado, ¿no? Dice que las cartas que sigas manifestando el amor, el cariño, o tus sentimientos por esta persona, que te des cuenta que los sentimientos que estáis sintiendo son reales. Yo voy tapando las escenas, que pueden ser las imágenes, que pueden ser no aptas para la red social, ¿no? Y que el romance está en el aire, el romance está a pedir de boca, nunca mejor dicho, ¿no? O sea, el romance sigue adelante, simplemente tiene que poner toda su vida en orden, ¿no? Hay mucha compatibilidad, y quiero que de esto no lo dejes pasar. Encontrar almas gemelas, encontrar gente tan compatible, es muy difícil en esta vida, en este mundo, y os habéis encontrado. Yo lo veo como un hecho divino, ¿no? Y en ese momento veo como un rayo de luz, ¿no? Que ilumina vuestros dos corazones, y por eso hace que os unáis, ¿no? ¿Ves? Y ahí está, y ahí está ese gran objetivo cumplido, que va a ser vuestra relación, vuestro amor. Mira, y ahí está esa comunicación, que va más allá, me habla de telepatía, ¿no? Pero que va más allá de lo humano, más allá de lo racional, ¿no? Más allá de lo terreno. Esto es lo que tenéis entre vosotros, y por eso esta persona va a estar poniendo todo en orden. Me dice que quiere protegerte, que quiere tenerte cerca, pero por el momento no puede, hasta que no pueda tener todo esto muy bien resuelto, porque está dejando atrás toda una situación, ¿vale? Me lo vuelven a explicar una y otra vez. Vamos a ver qué te quisiera decir en ese momento de partida, en ese momento en el que va a haber ese distanciamiento antes de su retorno. Y me dice que se ha encontrado con una verdad muy difícil, muy complicada, que es esa verdad que nos hablaba al inicio, esa verdad que empiezo a salir contigo, pero no me daba cuenta con quién realmente me iba a encontrar, ¿no? Y es como que lo omnibula el corazón, la mente, y vamos a estar juntos otra vez. Esto es, piensa que todo esto va a estar sucediendo durante todo el año, o gran parte del año. Y aquí yo te estoy haciendo el spoiler total de toda esta relación. Salen tres cartas, vamos a ver qué te dicen. Redirecciona tus pensamientos. Entonces yo creo que no te ubiques sobre la parte complicada, difícil de seguramente no me quiere, qué hará pasado, y pipipipipipapá. No, céntrate en la bonita relación que sí que habéis tenido, porque esto le ha tocado el corazón. Y por eso justamente es que quiere limpiar todo lo anterior, todo lo viejo y lo caduco, ¿no? Que mantengas la puerta abierta de tu corazón para esta persona, para cuando regrese, porque hay un amor incondicional, qué es lo que está sucediendo entre vosotros. Y ahora te voy a pedir que hagas una pregunta. Aguérdate este vídeo para más adelante, para cuando justamente esta persona se puede estar alejando de tu vida, y que te acuerdes de lo que hemos leído, y que sepas que va a volver. Hazte una pregunta ahora mismo, y vamos a ver qué te dicen las cartas. Es un sí, es un sí, y la carta es los amantes, los enamorados, y dice, almas gemelas y conexiones kármicas, examinas y traes todo tu ser a la mesa. Así es que, di que sí al amor, di que sí, Capricornio, esta persona se va, pero regresa, deja todo por ti, ordena todo por ti, te ama, ¿vale? Angelito mío, espero de todo corazón que encuentres este amor en 2024. Nos estamos viendo en nuevos vídeos, ya sabes que todas las semanas estamos aquí contigo. Coméntame, márcame like, comparte este vídeo con la gente que tú creas que le puede gustar. Te mando un besito muy bonito, que estés muy bien, nos vemos pronto. Feliz 2024. Bye.